Muy buenos días, queridos amigos. Se agradecen estos, aún a esta hora, tibios, pero ya cargados de aviso de calor en esta primavera sevillana que es espléndorosa. Bueno, quería tratar hoy, he hecho un vídeo hace unos momentos con el Practice Chanter, de esos temas que, como decía en el otro vídeo, en el vídeo con el Practice, siempre tienen una anécdota, tienen algo que te hace que sean más importantes, aunque el tema musical realmente no es de los que más me gusta, pero sí la historia que hay detrás. Hablo de ni más ni menos que de la famosa marcha, que se puede tocar como marcha o como canción, como una listening piece también, poema y canción que escribió Sir Walter Scott, el gran Sir Walter Scott, conocedor de la historia de su reino, del reino de Escocia, de sus tierras, de sus tierras altas, de las lowlands, de las islas, poeta, novelista, abogado, que era incluso sheriff, juez, juez de paz. Bueno, de la misma altura o nivel que Robert Burns, conocedor de la historia de su patria, de su nación. Bueno, pues este tema Bonnie Dandí, repito, poema y canción escrita por Sir Walter Scott, aún yo, a pesar de que lo he tocado mil veces, pero aún sé que fallo, porque no le he dedicado quizás el tiempo que se le debe dedicar a cada tema y bueno, quería decir sobre él, voy a practicarlo ahora con la gaita en tempo lento y en tempo intentaré ir aumentando el tiempo más rápido. Realmente el tema no es muy rápido, pero bueno, se toca como marcha, quick march. ¿Quién era Bonnie Dandí? Bueno, pues Bonnie Dandí es el típico ejemplo de un héroe nacional en Escocia. Era el séptimo Lord Claverhouse, se llamaba John Graham y primer vizconde de Dandí, que combatió en el bando del rey, el rey James, el rey Jacobo, Estuardo, Jacobo séptimo de Inglaterra y Jacobo, perdón, séptimo de Escocia y Jacobo segundo de Inglaterra. Es decir, era rey de Inglaterra y rey de Escocia, o rey de Escocia y rey de Inglaterra. Era la época final del XVII de los Covenanters. ¿Quiénes eran los Covenanters? El poema del propio Sir Walter Scott empieza diciendo, to the Lords of the Convention. Bueno, pues los Covenanters eran aquellos que de la Iglesia reformada, que querían posteriormente llamados presbiterianos y puritanos, querían prohibir el catolicismo. John Graham era católico y era realista, luchaba con las tropas del rey, del rey de Escocia y rey de Inglaterra. Eran, cuando hablan de... por eso digo que la historia, quiero hacer un paréntesis, no se debe nunca prostituir, no se debe hacer tendenciosa. Ese famoso nacionalismo escocés no se debe a una invasión de los ingleses a los escoceses, no. Esto se debe a guerras civiles entre ellos, por cuestiones religiosas, sociales, políticas, lingüísticas, dinásticas, etc. En la batalla de Kili Kranke, en 1689, murió en combate, por las heridas causadas por un mosquete, me parece que fue, el séptimo Lord Kleberhaus, John Graham, por cierto, casado con Lady Jean Cochrane, de una familia de Covenanters. Eso pasa en las guerras civiles. Un hermano en España, por ejemplo, un hermano comunista, luchando contra otro hermano falangista. Bueno, pues Bonnie Dundee, poema y canción de Sir Walter Scott, merece la pena tratarlo. Voy a ver si hago unos pasos. Voy a empezar con un tempo más lento y después seguiré un poco más rápido. Voy a empezar con un tiempo 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 más rápido. Bueno, solo una práctica. Habéis visto que fallo en la segunda parte. He cometido varias veces, por eso la he repetido varias veces con la gaita y todavía no le he cogido la digitación exacta. Así que voy a seguir trabajando, pero quiero que sepáis que esta anécdota de Bonnie Dundee significa bonito, guapo. Y Dundee es porque era el primer vizconde de Dundee, el rey le nombró, le dio el título de vizconde de Dundee, Dundee es una localidad. Y él realmente era el séptimo lord. Y él realmente era el séptimo lord, Kleiber House, era un noble y un militar, un soldado. Bueno, pues amigos, felicidad.